Mirando Cámara sea un lujo con el crack de Dani Ambrosino. ¿Qué haces, Dani? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bien, todo tranquilo. Por cierto, cuidándonos, hay que mantener cierta distancia. Ahí va, ahí, lo vamos de ahí. Hay que mantener cierta distancia porque hay que cuidarse bastante. Pero bueno, estamos viviendo un tiempo de coronavirus. Así que, atentos. Hay que prevenir, hay que ser responsable de todo, por uno, por vos, por todos. Exactamente. Mirando Cámara, Dani, te pregunto. ¿Cómo comenzaste con el periodismo de espectáculos? ¿Hoy sos un emblema? ¿Cuáles fueron tus inicios? Uy, es largo, pero te lo voy a tratar de hacer. Dale, dale. Empecé, yo estaba estudiando periodismo. Empecé a escribir en una revista que se llamaba Magazine Norte. Yo soy de Zona Norte. Hacía las tapas y las entrevistas de las tapas. Con esa revista era una revista de distribución gratuita en aquella época. Sí. Y salía una vez por mes. Con esas tapas, con esas revistas, fui mandando currículos a distintas revistas. Me acuerdo, en esa época, Caras, a TV Guía, que existía en ese momento. Estaba Teleclic, estaba Revista Gente, por supuesto. Estaba la revista Pronto. ¿Qué más? Estaba la revista... La revista... Bueno. Todas las revistas. Y la revista Flash, que era del diario Crónica. Dani, desde... Entonces, ahí empecé. Llegó y ahí me vio el director, me empezó a pedir notas y ahí arranqué. Y después, cuando cerró la revista, el director vino a trabajar acá a América y me trajo para acá. Perfecto. Y acá estás rompiéndola en intrusos. Decime, desde que llegaste a intrusos, decime un top 3 de los conflictos más escandalosos, la mayor polémica que fue en este último tiempo. Te la dejo picando, te la dejo jugada. Dani, enumerala como te guste. A ver, escándalo Giselle Rímolo 2001 de intrusos. Sí. Fue, la verdad, una polémica terrible. Me acuerdo que laburábamos 20 horas por día. Cubríamos absolutamente todo, porque en esa época, que la detenían, que la dejaban libre, que el juicio, que no el juicio, que el hermano iba a preso, que Silvio Soldán, que el abogado, Juan Gagnedú, me acuerdo de todo. Me pasaron 20 años. Después, otro escándalo que también me acuerdo muchísimo, en temporada, fue cuando se pelearon Mónica Ayos y Alejandra Pradón. Guerra de BDF, especial para intrusos. Y a ver, algo de estos... El desmayo de Alicia Barbasola, que supuestamente en ese momento, era amiguita, por decirlo de alguna manera, de Santiago Valle. Se desmayó en el torreón del monje, que estábamos haciendo el móvil, y te juro que me asusté, porque pensé que se nos iba, en ese momento, Alicia Barbasola. Después, hubo muchos. La verdad que es imposible enumerarte los 20 años de intrusos en un, dos, tres. Hay miles. Y Dani, lo que se pregunta la gente, ¿las peleas son verdaderas o están todas armadas para tener más rating? No, las peleas son verdaderas. Las peleas son verdaderas. Lo que pasa siempre, en general, con las peleas, es que termina siendo ver quién es más poronca que quién. Quién la tiene más larga. La verdad, yo te digo, mirá, me dices unos 50. Y vos me dices, bueno, vos sos narigón. Y yo te digo, bueno, pero vos te estás quedando pelado. Bueno, pero vos sos impotente. Y ahí empieza todo. Entonces, es a ver quién dice algo más fuerte después. Después, arranca con una base de verdad. Nosotros le ponemos el color, lo floreamos. Y después termina siendo una barbaridad porque se tiran con todas las porquerías y las miserias humanas que puedan tener. Perfecto, clarísimo. Daniel Morosino, mirando a cámara. Muchas gracias, sos crack. Y saludemos así. Para concientizar, gracias. Espero que algún día compartamos piso. Ojalá. 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 Quién te dice por qué no. Por qué no. Gracias, Dani. A vos.